Buenas noches para todos, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad y muchas gracias especialmente al doctor Suárez por su disposición para apoyar a la comunidad de cuidado intensivo del país con especialmente los interesados en el cuidado neurocrítico. La idea pues como esta es la primera sesión de una serie de conferencias que queremos implementar este año, eventualmente mensuales o cada dos meses para generar un proceso de educación continuada en cuidado intensivo neurológico y generando una comunidad y mejorando el cuidado y la estandarización del cuidado de estos pacientes en el país. Entonces pues muchas gracias, ya el doctor Suárez nos acompaña, el doctor Suárez como muchos saben es el director de la unidad de cuidado intensivo de neurociencias de la Universidad John Hopkins, también es uno de los fundadores de la Neurofutical Care Society y también es uno de los líderes de la campaña Durando el coma, a la cual también aprovechamos acá esta oportunidad para difundir en todo el país. Es una campaña a nivel global en la que se trata de mejorar la comprensión y el manejo de estos pacientes en estado de coma, especialmente en pacientes en cuidado neurológico. Entonces, muchas gracias doctor Suárez y bienvenido. Muchísimas gracias, Eder, y gracias a la AMSI, al Comité Medio Crítico, por darme la oportunidad. Ya veo que varios amigos están presentes, está Jorge, está nuestro amigo mexicano José Antonio y muchos otros. Bueno, muchísimas gracias. Lo que yo pensaba dar esta noche entonces, comenzar primero a hablar de lo que es el coma en general y después ver cómo se maneja el paciente en coma, los nuevos adelantos y después al final hablaré de la campaña del coma que sería muy interesante que muchas más personas se unieran a esta campaña. No tengo ningún conflicto de interés comercial, en particular. Todos los fondos que recibo en este momento son del Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas e ICTUS de Estados Unidos. Empezaremos con la definición y la clasificación de cómo les puede presentar los efectos más importantes del manejo agente de los pacientes y eventualmente revisar algunas de las características neuroanatómicas y neurofisiológicas del coma. Empecemos con la perspectiva, un poco de la perspectiva histórica. Solamente la definición de coma que todos nos unimos a la definición fue la publicada en 1980 por Plotman Posner en un libro que ya es un clásico de la medicina moderna, el cual se definía el coma como o se caracterizaba pues por la ausencia de vigilia y de conciencia, se van a darnos cuenta de lo que sucede en nuestro alrededor y con una duración de más de una hora. Y la idea es que el paciente en coma mantiene los ojos cerrados, no habla y no despierta ante ningún estímulo, ya sea verbal, táctil o estímulo doloroso. Y realmente las causas pues se clasifican entre, son realmente cuatro grupos grandes. Una es la causa estructural, es un daño específico a la estructura del sistema nervioso central, no estructurales, hay imitadores del coma y obviamente hay casos también desconocidos. Ahora, la limitación de estas clasificaciones es que uno puede tener un proceso metabólico tóxico y el cual al prolongarse y al no corregirse puede conllevar obviamente muerte neuronal también, o sea, que se puede convertir en una causa estructural eventualmente. Estas son las causas estructurales más comunes, es decir, el erictus isquémico, la hemorragia intracardiana, la hemorragia subaragnodea, neoplasia o hipóxica isquémica, hidrocefalia o el trauma cardiocefálico grave. Son todas estas condiciones con alta gravedad, pues son las que van a conllevar a la presencia de coma. Y estas son las causas tóxicas, como pueden ver, pues esta es una lista bastante reducida y más que todo por agentes, grupos de agentes determinados que van a producir un estado de coma en un paciente. Y las causas metabólicas, que ya casi todos están familiarizados con estas causas, es importante tener presente que las causas endocrinas también hay que descartarlas en el momento del ingreso, particularmente insuficiencia de glándulas suprarrenales y del hipotiroidismo, ya que al no tratarse, pues tienen una mortalidad bastante alta. Y están los que se han denominado los grandes imitadores del coma, es decir, está el síndrome del enclausamiento, o sea, los ingresos que se llaman el Loctin Syndrome, que en la mayoría de los casos está debido a un ictus isquémico hemorrágico en el tronco cerebral, la parálisis neuromuscular prolongada, el mutismo cinético-aquinético y causas psicógenas que pueden también imitar el coma. Este sería el manejo inicial, obviamente el coma es un estado de coma, es una emergencia, porque pues no solamente por el coma como tal, sino también por la compañía que conlleva, es decir, no sabemos qué es lo que causa el coma, la mayoría de las condiciones son de carácter urgente. Entonces, obviamente lo primero es mantener la vía aérea, respiración y circulación, es decir, asegurarnos de que esté permeable, que haya oxigenación adecuada y una ventilación suficiente. Y no olvidarnos de la columna cervical, sobre todo si no tenemos una historia clara de que el paciente no haya tenido trauma, entonces es importante movilizar la columna cervical. Hasta tanto, no nos cercioremos pues de que no haya ninguna injuria de algún tipo. Obviamente colocar la venoclisis, descartar la hipoglucemia y tratarlo, pues sí, hay que tratarlo si el paciente está hipoglucemico. Obviamente con la administración de tiamina, pero evitar pues que el paciente eventualmente desencadene una encefalopatía de Wernicke. Naloxona, si es sobre dosis por opioides, por ejemplo aquí en Estados Unidos es común, ya que la intoxicación por opioides es la causa número uno de mortalidad en pacientes jóvenes, adultos jóvenes, de los 25 a los 55 años, es la causa número uno de mortalidad en Estados Unidos. Y por último, pues la fisostigmina, que sobre todo cuando el paciente se sospecha que hay una toxicidad por agentes anticolinéricos. Y se recomienda en el examen físico en general obviamente buscar indicaciones en el examen físico que nos pueda ayudar a determinar la posible causa del coma. Entonces obviamente los signos vitales, si el paciente tiene un hipotiroidismo, por ejemplo, probablemente va a estar radicárdico, va a estar un tanto hipotérmico, con ruidos intestinales hipoactivos, pero también hay que examinar áreas para que no haya trauma como el tórax, el cuello, el abdomen o las extremidades. Siempre recomendamos utilizar una escala neurológica simplemente porque son más objetivas y además permite también la observación continuada y posterior del paciente. Es decir, puede ayudar a establecer el nivel de bases, cuál es la escala, el valor numérico de la escala y hacerle seguimiento posteriormente para determinar si mejora o empeora. Y las dos escalas que utilizamos son la escala de coma de Glasgow y la escala 4, la escala 4 en inglés. Y obviamente buscar también signos meningios para no diagnosticar correctamente la meningitis. Y obviamente hablar con los familiares o las personas que fueron testigos del cambio de nivel neurológico del paciente para ver qué otras cosas podemos aprender. Esta es la escala de Glasgow, como ya sabes, la escala de Glasgow tiene 50 años. Y pues sigue tan vigente como en 1974 y tiene cuatro áreas o dominios principales que son la apertura ocular, la mejor respuesta motora y la respuesta verbal. Y el rango de puntaje va de 3 a 15, nunca va a ser 0. El más bajo va a ser 3 y el más alto va a ser 15. Esperemos que todos los que estamos aquí presentes esta noche tengamos una escala de 15. Y la ventaja de la escala de Glasgow es que es ampliamente conocida, está disponible en prácticamente todos los idiomas, es en escala universal. Pero realmente Tisdale y Janet la diseñaron como una escala para medir el nivel de conciencia. Obviamente lleva 50 años, la hemos utilizado para muchas otras cosas, pero realmente solo nos dice el nivel de conciencia del paciente. Y el problema es que si no hay respuesta verbal, entonces ¿cómo obtenemos la escala de Glasgow? Sé que mucha gente utiliza la respuesta apertura ocular y la mejor respuesta motora y le agregan una T para indicar que el paciente está intubado. Pues esa no es la escala de Glasgow, que es una nueva escala que nos inventamos después de la publicación en Lancet en el Lancet 174. Afortunadamente hay formas de derivar la respuesta verbal basados en la respuesta ocular y la respuesta motora. Obviamente no le vamos a pedir a nadie que empiece a calcular esta ecuación bastante complicada a las dos de la mañana. Estos investigadores, Rutledge y Meredith, han validado esta derivación en más de 40.000 pacientes ya, pacientes con trauma, y han generado esta tabla que es bastante sencilla y bastante fácil de utilizar en la cual podemos derivar la respuesta verbal. Es decir, si la apertura ocular era 2 y la respuesta motora era 3, entonces la respuesta verbal va a ser 2. Entonces en vez de decir 5, te vamos a decir que realmente la escala de Glasgow de este paciente es 7, que es una respuesta mucho más certera y de pronto se va a asimilar mucho más a lo que el paciente realmente tenga. La escala de Glasgow tiene ventajas y desventajas, seguramente ya les dije las ventajas, ¿no? Se evalúa el nivel de conciencia, es fácil de calcular, es de uso universal, buena validez de interobservador, y está disponible en todos los idiomas escritos, ¿no? Entonces es una ventaja. Desventaja es que me ayuda, por ejemplo, en el diagnóstico del síndrome de enclaustramiento. Solo evalúa el nivel de conciencia, y obviamente tiene uso ilimitado en pacientes que han recibido sedantes o agentes bloqueadores de la unión neuromuscular. Para eso, Ilko Vigix, nuestro colega neurointensivo de la clínica Mayo, diseñó, creó esta escala, se llama la escala 4 en inglés, es la escala 4, 4 porque tiene 4 áreas que se evalúan, A, B, C y D, cada una tiene un puntaje de 0 a 4, es el puntaje total va a ser 16, ¿no? Y como pueden ver, pues a nosotros nos gusta mucho neurointensivo esta escala, pero no se ha popularizado tanto. Yo creo que no se ha popularizado tanto porque apenas le muestran a los emergenciólogos esta tablita, empiezan como que se confunden, ¿no? Y te creen que es muy difícil, pero realmente no es difícil, es mucho más fácil. Y qué mejor que tener una escala que me permita hacer un examen, un mini examen neurológico muy útil en menos de un minuto, ¿no? Y pueda yo determinar no solamente el nivel de conciencia, sino también si el paciente no puede estar de pronto en muerte cerebral, si el paciente tiene una respiración normal o no, si el paciente tiene síndrome de enclaustramiento, eso nos lo va a permitir hacer la escala 4 o la escala 4. Como pueden ver, la A sería movimientos oculares, le damos ya apertura de ojos, le damos a pedir al paciente que abra los ojos, que cierre los ojos, que mire hacia arriba, que mire hacia abajo, que mire a la derecha, que mire a la izquierda, ¿no? Y la B sería la respuesta motora, nos va a permitir determinar si el paciente sigue órdenes, ¿no? Entonces muéstrame el dedo, muéstrame el dedo pulgar, apriete la muñeca, ¿no? Y también vamos a ver si hay simetría o asimetría en el examen neurológico, y si las posturas que el paciente va a tener como respuesta neurológica son normales o anormales. La C nos va a permitir determinar los pares cranianos, es decir, si no hay respuesta de pares de ningún tipo, es decir, no de pupilas, ni córneas, ni tos, eso nos va a poder poner a pensar que de pronto el paciente puede de pronto ya estar en un estado de muerte cerebral, nos puede indicar que el daño neurológico es bastante grave. Y cuatro, pues podemos ver si el paciente está, observar el ventilador y mirar en la pantalla del ventilador cuál ha sido la tendencia respiratoria en los últimos minutos, y eso nos va a permitir observar el patrón respiratorio que el paciente tenga. Como pueden ver, realmente es una escala bastante útil y la ventaja es que se correlaciona muy bien con la escala de Glasgow, tiene una buena validez interobservadora, ayuda a diagnosticar el encostramiento, y obviamente evalúa la respiración, reflejo de tronco, síndrome de herniación, como puede llegar también, un clavamiento nos puede ayudar a ese diagnóstico de sangra temprana. Y estas realmente serían pues las estructuras anatómicas, las que están involucradas, cuando hablamos pues de lo que se llama pues la parte infratentorial del sistema nervioso central, entonces obviamente, como pueden ver ahí dependiendo de qué sitio esté alterado, pues va a tener una respuesta o un examen neurológico determinado. Por ejemplo, si el desencéfalo es el que está comprometido, muy probablemente las pupilas van a estar comprometidas, lo mismo que el reflejo colmeano. Mientras que si el problema es en el puente, entonces muy probablemente la depresión facial va a estar alterada, los movimientos óculos cefálicos van a estar alterados, el reflejo esternudatorio, o el estornudo, o el cordiano, y así sucesivamente. Entonces hay mucho que se puede obtener en un paciente en coma, y yo diría que incluso está mucha más información de la que se puede obtener un paciente que está despierto, los pacientes en coma no pueden alterar la respuesta neurológica, ni pueden tampoco pretender que no, que tienen como si están en coma. Esto sería pues ya para mostrarles la respuesta, la respuesta oculocefálica, si están utilizando, por ejemplo, sustancias calóricas o agua, agua fría, por ejemplo, del paciente. Lo importante es, sé que tradicionalmente hemos hablado de los ojos de muñeca, el problema es que las muñecas de ahora ya no mueven los ojos, las muñecas de ahora, la mayoría se hacen en China y tienen los ojos fijos, esto era cuando se utilizaban las muñecas austriacas, las muñecas alemanas antiguas, que tenía movimientos oculares parecidos al movimiento de un humano, es decir, si se mueve la cabeza hacia el lado izquierdo, los ojos se mueven hacia el lado derecho. Pero obviamente lo importante es describir qué es lo que se ve en el examen neurológico para así poder tener un mensaje claro, de tal manera que la persona que nos siga o que siga cuidando al paciente una vez que ya no estemos ahí pueda tener una idea clara cuál fue el examen neurológico que obtuvimos con anterioridad. Y obviamente el paciente que esté en muerte encefálica o en muerte cerebral, pues no va a tener ningún tipo de respuesta. Ahora, ¿pueden haber factores predictivos de resultados clínicos de los pacientes? Pues es una pregunta bastante antigua, no es realmente normal, como pueden ver desde el siglo XVII, nos venimos haciendo esa pregunta, ¿no? De contexto filosófico, están los filósofos, los racionalistas, los así llamados racionalistas continentales, obviamente estos son términos que fueron acuñados por los británicos, los racionalistas continentales, el continente europeo, como Baruch Espinosa, o René Descartes, o Leibniz, los cuales utilizaban el dualismo como René Descartes, o de pronto un raciocinio como Baruch Espinosa, ¿no? Y posteriormente, pues pasamos a los otros fenómenos, como el empiricismo británico, en el cual ya la experiencia sensorial era más importante para ellos, la memoria era importante, como John Locke, o Berkeley, o Hume, y los fenomenólogos, que utilizaban, o lo que proponían, era una investigación sistemática de la experiencia, como está Martin Heidegger, Husser, o Brentano, y posteriormente, pues, la filosofía analítica, mucho más contemporánea a nosotros, como es la intencionalidad de las emociones, como Bertrand Russell, o Liebdick Dickenstein, sin embargo, pues, ya este fenómeno de la alteración de conciencia y el coma, ya es un tema mucho más universal, es decir, está por fuera de los castros, por fuera de los salones de clase, por fuera de las clases de filosofía, fuera del hospital, y es un tema que es bastante conocido por el público en general, ya que muchas personas ante ellos familiares, han conocido a alguien que tenga el coma. De pronto, el dramaturgo que mejor ha aproximado, o que se ha aproximado a este tema, es Tom Stopper, del británico, con el que creó esta obra muy interesante, muy bien hecha, de lo que se denominó el problema difícil, que es el problema difícil, es el nivel de conciencia, por qué despertamos, por qué estamos en coma, que es lo que nos lleva a este punto. Realmente lo hizo bastante bien, pero como obviamente es un tema que todavía no conocemos muy bien, al final queda a uno como que le falta algo a la obra, pero de pronto es lo mejor que yo he visto, actualmente en todos estos años que llevo trabajando en la neuro-UCI. Ahora, el problema es complicado, sencillamente porque la clasificación también ha cambiado, la clasificación del toro en las alteraciones de conciencia. Anteriormente teníamos coma, estado vegetativo, muerte cerebral, encefalopatía. Era más o menos la clasificación que era que teníamos, que era bastante sencilla. Sin embargo, como pueden ver, ya todo ha cambiado. Hay más bien una relación entre el paciente que está en coma, que puede pasar por diferentes periodos, alteración de la conciencia, por ejemplo, lo que se ha denominado la disociación motora cognitiva, en inglés se llama CMD o CMD, y que va a tener diferentes gradaciones dependiendo si el paciente puede tener algo de respuesta verbal o respuesta de lenguaje o sin respuesta de lenguaje, si tiene una recuperación bastante importante del nivel de conciencia o si todavía tiene una discapacidad moderada a grave de la alteración de conciencia. Realmente es muy complicado hoy en día tratar de determinar cuál es el nivel de conciencia del paciente basados exclusivamente en el examen neurológico, como les voy a mostrar. Entonces, todo ha cambiado. Este era uno de los artículos de hace ya bastante de nuestro grupo aquí de Johns Hopkins, en los cuales determinamos cuál era el valor predictivo mayor en el examen neurológico o en la imaginología y realmente la desviación de la glándula pineal era lo que más determinaba el nivel de conciencia. También hemos aprendido cómo pronosticar pacientes después de un estado de hipóxido isquémico cerebral. Hemos aprendido que hay que tener mucho más cuidado con llegar al pronóstico de estos pacientes y definitivamente esperar por lo menos 72 a 96 horas después de que el paciente se le ha tenido la temperatura normal después de ese periodo inicial de manejo de la temperatura y ser ciudadanos de que no haya ninguna evidencia de ningún agente sedante que pueda interferir con el examen neurológico. Ahora, nuestro colega también, Jan Klassen, ha trabajado bastante en este tema y creo que pues él y Brian Edlow nos han ayudado a entender un poco más qué es lo que pasa con estos pacientes. Entonces, lo que Jan ha hecho y se ha dedicado lleva ya bastante tiempo trabajando en este tema desde el punto de vista electrofisiológico, mientras que Brian Edlow ha trabajado más desde el punto de vista estructural, es decir, con resonancia magnética y diferentes modelos o modos o técnicas de resonancia. Entonces, Jan ya nos había mostrado, esto es un paciente con hemorragia soragnodea, en el cual él podía determinar, o nos estaba demostrando que con análisis quantitativo, electrocefalografía, podríamos tener un mapeo diferente y una estructura, una característica diferente en pacientes que aparentemente estaban en coma, pero realmente no lo estaban. Es decir, que de pronto había la posibilidad de que podríamos clasificar a estos pacientes de una manera mejor, como pueden ver aquí, dependiendo, y que esa clasificación, dependiendo del análisis quantitativo, iba también a estar asociada con una mejor o un peor pronóstico a largo plazo. Este es el estudio de aquí de Hopkins, Robert Stevens, este colega aquí de Hopkins, que también trabaja con resonancia magnética. Robert también nos mostró en este estudio que dependiendo de las características de la resonancia funcional, magnética y funcional, el paciente puede tener un resultado favorable o desfavorable comparado con los controles. Es decir, los que tienen un resultado favorable van a tener unas características de resonancia más parecidas al grupo control, mientras que los que tienen un desenlace que no es favorable, pues va a ser muy diferente. Y este es por estudio de Brian, Brian Edlow. Brian Edlow, lo que hizo Brian, a diferencia de los otros estudios que eran pacientes un poquito más, no tan hiperaguda, es lo que hizo fue llevar a la resonancia. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? No, doctor, adelante, disculpen, gracias. Entonces, lo que hizo Brian fue traer a la resonancia a la UCI y aplicarle las diferentes escalas, como primero sobre la escala de Glasgow, también la escala de recuperación del coma, la CRS, que la vamos a ver en las diapositivas siguientes, para ver cómo se puede buscar esta respuesta. Y esto fue lo que nos mostró Brian, en que los pacientes podían tener respuestas motoras o un área de lenguaje o también apreciación musical, a pesar de que clínicamente estaban en coma. El problema es que estos estudios, para hacer estos análisis de estas imágenes, el análisis es retrospectivo. Realmente no hay forma de saber si el paciente se va a recuperar o no, a no ser que podamos tener estos resultados de manera inmediata, que es la ventaja de pronto del electroencefalograma, que es muy probable que podamos tener resultados de una manera más temprana. Obviamente esto puede generar también algo de angustia, porque sin saber cómo lo veía el paciente, por ejemplo, varios pacientes de los que él estudió, eventualmente la familia decidió destetar al paciente del ventilador y que posiblemente al dejar de hacer los análisis se dieron cuenta que el paciente aún tenía algo de nivel de conciencia, tenía percepción musical o percepción musical, o tenía las áreas del lenguaje que también estaban activadas. Entonces, lo que terminamos es en dos áreas grandes, por así decirlo, de cómo clasificarlo, la área que está por encima de las rayas, que es la paciente que tiene un estado cognitivo que es un poco más obvio, que se puede determinar por el examen neurológico, pero como pueden ver, hay una proporción grande de pacientes que van a estar por debajo, que es lo que van a tener una alteración de conciencia, un nivel de conciencia que va a estar encubierto, que no lo vamos a poder determinar desde el punto de vista neurológico en la cabecera del paciente. Esta escala, que es lo que se llama la escala de recuperación del coma, Joe Giacino, que también ha trabajado mucho tiempo es un neuropsicólogo, ha trabajado mucho tiempo en esta área también, fue un promotor de esta escala y la validó, y ahorita hay una versión mucho más sencilla, ya que la escala, como la ven aquí, esta escala, no podemos demorar hasta más de media hora haciendo esta escala, como pueden ver, hay que hacerla todos los días, pues simplemente se hago varias veces al día, se requiere mucho tiempo, y de pronto un personal especializado, pero hay una escala más abreviada que se puede llevar a cabo en menos de 12 minutos. Pero lo que quiero llamar la atención es a la, a la, a donde dice escala de función visual, porque esto es clave, dentro de esta escala de recuperación, es decir, colocar un espejo delante del paciente y mirar si el paciente sigue o no sigue, si hay movimientos oculares que pueda seguir a su imagen, ya que si es un reflejo, pues el paciente no se va a poder, va a, el reflejo humano es seguir nuestra imagen en un espejo, ¿no? Entonces, el paciente puede estar aparentemente en coma, se le abren los párpados, se le pone el espejo al frente y pues vemos que el paciente efectivamente puede tener seguimiento de su imagen ante el espejo. Entonces, es importante tenerlo presente. Este estudio fue clave también de, de Jan, Jan Klassen, publicado en la revista americano en Inglaterra en el 2019. Creo que este estudio realmente cambió, cambió mucho nuestra percepción que teníamos hasta el momento de lo que era un paciente en coma. Realmente el protocolo es bastante sencillo, pero el análisis de los datos requiere, pues, análisis de computación bastante sofisticado. Pero la idea es preguntar al paciente a pesar de que está en coma, abra los ojos, cierra los ojos, ¿no? Ahora la mano derecha o izquierda, cierre la mano derecha o izquierda, ¿no? Entonces, siga, siga, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, ya no cierre más, deje los ojos quietos, deje las manos quietas, mientras se le hace análisis del ecosistema. y posiblemente con análisis cuantitativo y con aprendizaje automatizado, pudieron, ya en su grupo, pudieron determinar que había un grupo de pacientes, entonces un 15% de pacientes en los cuales había activación electroencefalográfica, a pesar de que clínicamente esos pacientes estaban en coma, realmente no estaban en coma porque teníamos reactivación de electroencefalograma y lo más interesante fue que la mayoría de esos pacientes tuvieron una recuperación o un desenlace neurológico aceptable y bastante bueno a largo plazo, entonces realmente esto cambió en nuestra percepción y pues ahora la idea es incorporar más este tipo de monitoreo dentro de los pacientes y poder hacer el análisis de pronto ahí en la neuro-UCI si se puede. Obviamente que para hacer todo esto se requerimos obviamente de una estructura bastante sofisticada para poder llegar a ese punto, lo cual quiere decir que mientras más avancemos en esta ciencia y esto va a generar aún más un problema de distribución de recursos, desigualdad, de acceso a la salud y acceso a la tecnología es decir, la neuro-UCI va a contribuir a esas diferencias sociales que ya obviamente son bastante marcadas no solamente en países de ingresos intermedios sino también en países como Estados Unidos por ejemplo, es una tecnología donde no va a estar disponible para todo el mundo entonces eso puede generar un problema social importante. sin embargo, esto es lo que nos ha organizado en Johns Hopkins tenemos una manera de captar y recolectar todos los datos del paciente no solamente el monitoreo sistémico sino también neurológico sistémico incluido ventiladores etcétera y podemos almacenar los datos obtener los datos que están en la historia clínica electrónica y la idea eventualmente es poder tener algoritmos de tratamiento y obviamente pues también hacer análisis sofisticados para hacer investigación que sería más o menos el paciente típico en el neurológico como pueden ver pues hemos podido ahorita en este momento podemos recolectar prácticamente toda la información que obtenemos en los pacientes incluyendo la pulpitometría en la información de la cama que la cama es un computador obviamente también los compresores de los nervios inferiores también se recolectan si están posicionadas si están apagados si están prendidos si están funcionando toda esa información la podemos guardar y obviamente pues eso ha requerido que digamos que montar una infraestructura bastante sofisticada para poder conectar sincronizar recolectar y o no intermacionar todos los datos sin mencionar la gran base de datos que tenemos en este momento que también requiere de bastante poder y también tener una colaboración con ingenieros biomédicos ¿no? Tercer aquí lo que tenemos es que tenemos divididos en tres grandes grupos porque es mucho más fácil almacenar la información y poder caracterizar estos datos en la parte superior como ven están las imágenes diagnósticas ¿no? no estamos interesados normalmente en realmacenar todas las imágenes lo que estamos interesados es simplemente en sectorizar las imágenes y aplicar hacer el análisis cuantitativo y utilizar el análisis numérico cuantitativo de las imágenes para incorporarlas dentro de la base de datos también la parte fisiológica es decir la que incluye todas las ondas ondas arteriales sistémicas ondas cerebrales etcétera y por último la parte clínica es decir todos los datos que puedan provenir de la de la historia clínica del paciente en este caso utilizamos un sistema que se llama EPIC que se utiliza más o menos en el 75% de los hospitales de Estados Unidos pero hemos también podido obtener también información clave de las notas de las notas que se ingresan al paciente también se pueden utilizar algoritmos que puedan ayudar a obtener la información clave que necesitemos también para incorporarlo dentro de de esa base de datos obviamente es un equipo multidisciplinario pues somos afortunados aquí en OPIC que tenemos bastante experticia de diferentes escuelas de diferentes partes de la universidad que nos permite pues colaborar y este es más el equipo que tenemos en el momento como pueden ver o sea ahí tenemos enfermeras como Elizabeth Zink que tiene un doctorado en neurociencias está Eva Ritzel que es neurofisióloga William Anderson que es un neurocirujano especializado en monitoreo de células cerebrales individuales están los que nos manejan los datos que es un ingeniero Hank Kim que es un ingeniero biomédico de biostatístico y también tenemos la parte de la de los economistas de la salud que también nos están ayudando a determinar cuál que es lo que estamos haciendo con todo lo que hemos construido estamos contribuyendo o estamos haciendo que hay un gasto mayor de recursos o estamos diminuyendo los recursos o mejorando la economía del hospital entonces en conclusión obviamente la coma el coma es una emergencia neurológica los pacientes en coma deben ser examinados y tratados de manera inmediata ya les hablé de los factores que se han descrito predictores de mejoría clínica de pacientes en coma y obviamente hay una fase pronóstica por así decirlo en aquellos pacientes que supervivientes de un paro cardíaco por ejemplo y ese periodo empieza después de la normalización de la temperatura ahora obviamente apenas recién estamos comenzando a entender lo que sucede con los pacientes cuando están en estado de coma y obviamente el mensaje que queremos transmitir es que hay que tener mucho cuidado cuando llega el momento para pronosticar todavía hemos aprendido ya como les mostré por ejemplo con el estudio con electronesfabrografía cuantitativa realmente nos toca ser más humildes y admitir pues que realmente no sabemos mucho no sabemos tanto como pensábamos que sabíamos ahora voy a cambiar aquí voy a pasarme a la para hablarles de la campaña del coma que les había mencionado la cual es también muy importante y pues queremos pues que también estén informados al respecto e invitarlos obviamente también a unirse a la campaña ya hay obviamente ya hay varios investigadores de varios hospitales en Colombia que están participando ¿no? la campaña del coma es o de curar el coma normalmente ustedes dirán bueno pero ¿por qué ese título de curar el coma como así que van a curar el coma si ni siquiera entendemos por qué estamos en coma ¿no? era más era obtener un título que de pronto pudiera tener un título por decirlo así sexy ¿no? es decir que podíamos vender el título se puede vender la campaña a nivel mundial se puede vender al público en general para poder hacer tomar conciencia de lo que significa el coma ¿no? entonces y este es el tema que queremos transmitir con la sociedad neurocrítica es decir darles la esperanza de despertar ¿no? a pesar de que obviamente la palabra esperanza viene como la también puede ser interpretada como de pronto la manipulación de la información de pronto no le estamos dando la información real hay que ser hay que ser esperanza pero también ser realistas ¿no? pero la idea es promover la recuperación del nivel de conciencia a través de intervenciones tempranas ¿no? y el soporte a largo plazo es la idea de la de la campaña ¿no? y obviamente ya definimos lo que era el coma ¿no? entonces obviamente la definición esta es la definición que le damos al público es una falta de 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 darnos cuenta pues de tener conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor para poder interactuar y responder a nuestro ambiente interno y externo ¿no? obviamente decimos que hay causas ¿no? que pueden conllevar al coma y el coma obviamente afecta pues un ecosistema bastante grande es decir no solamente al paciente sino también a la familia médicos enfermeras terapistas a los administradores del hospital también porque están interesados en que el paciente se le dé de alta de una manera temprana y no que se quede en el hospital por meses ¿no? consumiendo recursos y obviamente a los gobiernos también les interesa porque obviamente mientras más pacientes en coma tengamos pues mayores recursos se van a necesitar para poder tratar a esos pacientes el costo del coma es bastante alto simplemente considerando solamente a los pacientes con trauma por ejemplo podemos hablar en Estados Unidos obviamente más de 55 mil muertes con trauma encefálico al año y los costos sociales están por encima de los 75 mil millones de dólares ¿no? o sea es bastante dinero un presupuesto bastante alto para cuidar a estos pacientes ¿no? y el otro punto importante que es importante tenerlo presente es que el destete de ventilador o la disminución de la agresividad del manejo del paciente eso va a estar asociado con la mortalidad del paciente por ejemplo por ejemplo 70% de las muertes se producen es porque decidimos no continuar con el manejo agresivo porque estamos buscando la mortalidad como resultado clínico y hay también obviamente preguntas que los familiares nos van a hacer son las preguntas que la mayoría de las familias yo creo que en cualquier entorno social en cualquier país es mi paciente se va a despertar o no y si se va a despertar ¿cómo se va a despertar? ¿qué nivel de recuperación de ese paciente? obviamente hay países en los cuales estas preguntas no se podrían contestar o no se podría hacer de una manera honesta con los familiares porque puede ser de pronto ilegal no hablar de disminuir la agresividad del paciente no en Colombia pero pues en varios países todavía es un tema tabú entonces es bastante complicado y la idea de la campaña era que queríamos abordar todas las áreas en donde pensamos que hay una brecha de conocimiento importante y para poder decir así tener diferentes tomar el coma y dividirlo en diferentes dominios o en diferentes segmentos y así formar grupos de trabajo que estén dedicados a las diferentes áreas por ejemplo hay una una falta de conocimiento de la base biológica de conciencia por ejemplo lo que ya les mencionaba lo que había hecho Tom Stopper el problema difícil la respuesta a la pregunta es como una respuesta de un millón de dólares ¿por qué nos despertamos? algo tan sencillo ¿por qué nos despertamos? ¿por qué dormimos? sabemos exactamente ¿no? cuál es la función pero la idea es asignar un grupo que trabaje en eso otro grupo que puede trabajar también en la variabilidad de la evaluación del paciente otro en el manejo pronóstico el tratamiento que es inconsistente de los pacientes y obviamente pues el manejo del paciente una vez que no esté en el hospital entonces sabíamos muy bien que había que seguir esa ruta o sea de empezar por ejemplo con la identificación de del por qué la ciencia o los científicos no han resuelto este problema ¿por qué no hemos no lo hemos resuelto todavía? ya le mostré por lo menos desde el 1600 estamos empezando a hablar de este tema ¿no? incluso cuando pensábamos que el ser humano era racional lo cual no es cierto no somos racionales para nada pero bueno eso era lo que pensábamos mucho tiempo hasta llegar al desarrollo pues de un plan de acción con metas específicas que necesitábamos en el presente ¿no? y obviamente pensábamos que una de las razones por las que nos había resuelto este problema era porque nos había definido muy bien cuál era el problema no teníamos la capacidad o la disponibilidad pues de de poder determinar el defecto específico dependiendo por la falta de tecnología o herramientas que nos podían llevar allá y obviamente un factor muy importante que ha sido un gran impedimento que es que los investigadores en su mayoría estaban trabajando de manera aislada es decir no colaboraban entonces era varios grupos de investigación en diferentes partes del mundo pero no había una colaboración entonces también esa idea de la campaña de cuidar el coma es traer a todo el mundo a que coalescan y a que empecemos a compartir ideas a compartir conocimientos científicos de una manera muy clara sin orgullo sin egos para poder desmovernos en la dirección apropiada si no vamos a terminar como dice nuestro colega nuestro paisano que a ver que se llama que es una crónica una muerte anunciada es decir va a ser una profecía autocumplida es decir está muy mal se va a morir si se va a morir porque lo vamos a destetar del ventilador pero la sanación es la respuesta la respuesta es determinar es por qué está en coma podemos hacer algo para que el paciente despierte y si despierte cómo podemos hacer de que hay una mejoría neurológica o un desinase neurológico óptimo entonces la sociedad neurocrítica nos reunimos y pues yo creo que tuvimos lo que terminamos en el momento hacer una iniciativa bastante importante fue un reto y sigue siendo un reto obviamente para todo lo que trabajamos en neurocrítico y es lanzar esta campaña y empezamos en el 2019 entonces llevamos cuatro años eso fue antes de la pandemia justo antes de la pandemia en la reunión en Vancouver en Canadá donde se hicimos el lanzamiento oficial de la campaña entonces todo empezó pero empezó obviamente mucho antes empezamos a planear todo desde 2018 nuestra reunión en en Boca Ratón donde hicimos una reunión anual de investigación de neurocrítico y en esa oportunidad le llamamos busquemos a un océano azul es decir a diferencia de estar nadando en océanos rojos con tiburones y con sangre todos ahí compitiendo con otros lo que queríamos era generar un océano azul tranquilo donde no había competencia donde nadie estuviera nadando y podamos llegar a ese océano azul y por eso llegamos al punto de la campaña de curar el cómo y así es como empezamos a manejar es decir había que tener un programa determinado con unas metas específicas tenemos que definir todos los trabajos técnicos que se tenían que hacer cómo comunicar el mensaje y obviamente cómo íbamos a formar los equipos con experticia complementaria para poder para poder llegar a algún lugar entonces primero realmente el manejo del programa cómo íbamos a hacer entonces lo que hicimos fue juntamos el comité ejecutivo del cual yo soy miembro del comité ejecutivo con Claude Henfield de la universidad de San Francisco que es un enfermero con un doctorado en neurociencia de la universidad de Texas hay en provincia de la universidad de Virginia Paul Vespa de la universidad de California y Len Paul Vesoro que no es un científico pero si es trabaja o trabajaba pues era el CEO de una gran compañía de tecnología y en este momento es el que es el que realmente es el que nos hace pensar en ideas que los demás no hemos pensado tenemos miembros del comité científico que está formado por 12 individuos y tenemos un un comité de consejería científica que en este momento tenemos casi 50 de todas partes del mundo y tenemos alguien que nos maneja el programa que es Conor Burton que trabaja con la sociedad neurocrítica tenemos ocho módulos como pueden ver aquí cada módulo tiene una misión específica por ejemplo el módulo número 4 es el de establecer una base de datos prospectiva el módulo número 5 es lo que se ha determinado de la parte científica de cómo recolectar datos y determinar cuáles son las brechas en el conocimiento y así sucesivamente cada módulo tiene diferentes personas trabajando y hay siete grupos científicos también que están trabajando también cada uno con una misión específica de establecer los datos comunes Eber muy amablemente y muy diligentemente trabajó con nosotros en este proyecto lo acabamos de terminar cuál era definir elementos comunes para ver qué datos teníamos que recolectar los estudios clínicos para que en todo el mundo se recolecten los mismos datos y todos hablemos un lenguaje común a pesar de que el estudio se lleve en China o en Japón o en Argentina o en Canadá los datos que se utilizan sean parecidos será importante por supuesto está el número siete que es cómo recolectar fondos que es lo más importante sin fondos pues no podemos sobrevivir hay que recolectar dinero afortunadamente la sociedad neurocrítica ha creado la fundación neurocrítica con la meta o el objetivo primordial de recolectar fondos para la campaña de curar el coma el punto de vista técnico ya de lo que hemos desarrollado pues obviamente el comité científico determinó pues que había cuatro grupos iniciales eso fue el inicial cuando se empezó con ese trabajo esto ha avanzado mucho más de una forma bastante vertiginosa lo primero era determinar los endotipos es decir las características específicas de un grupo de pacientes que los hace parecidos porque no todos los pacientes en coma son iguales a pesar de que digamos todos tengan trauma canencefálico cerrado pero no todos se van a aparecer desde el punto de vista endotípico están también el grupo de biomarcadores el de los ensayos clínicos y por último la parte analítica que también es complicada entonces en esto obviamente tenemos más de 250 científicos en este momento trabajando con varias sociedades en los cinco continentes para tratar de llegar a esta respuesta DIY es el que está en la Universidad de Texas DIY es el que es el que está abanderado pues de esta sección que es cómo cuidamos a los pacientes en coma y obviamente uno de los puntos claves que nos dimos cuenta desde el principio es que hay bastante variabilidad en el manejo del coma no solamente de un país a otro de una región a otra de un hospital a otro y todos no tenemos una manera armonizada de hacer una aproximación al cuidado de ese paciente de manera similar de los elementos comunes que ya les mencioné y con esto hemos venido trabajando con el Instituto Nacional de Salud a pesar de que llegó la pandemia los fondos todavía están no nos han liberado los fondos a pesar de que ya terminamos el trabajo estamos esperando pues que en algún momento este año pues nos nos paguen por lo que hicimos pero en este momento pues lo hemos hecho de gratis y obviamente también estaba desde el punto de vista científico también buscar más respuestas y establecer grupos que nos puedan ayudar a determinar con mayor precisión que lo que está ocurriendo como pueden ver aquí están los dominios principales los subgrupos que se formaron y empezamos inicialmente con una publicación y en este momento tenemos más ya más de 50 publicaciones en un periodo de 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 tres años realmente que empezó realmente en el 2020 empezamos pues a trabajar desde el punto de vista de publicar lo que hemos aprendido está el grupo de estudios prospectivos en este momento están llevando a cabo un estudio que se llama Compose que hay varios centros de Latinoamérica que están participando también ¿no? y el otro punto era cómo comunicar cómo comunicar cómo hacerles saber a la población en general al público que estamos pues trabajando con esta campaña y pues obviamente la idea es darles a conocer lo que estamos haciendo es decir que es un lenguaje común y darles a entender que ya habíamos hecho proyectos como la la determinación de los elementos comunes las publicaciones que teníamos y también nos ideamos lo que se llama el día mundial del coma ¿no? creo que varios de ustedes ya han participado decimos que marzo marzo 22 era el día mundial del coma que este año vamos a hacer la la número 4 es una una campaña bastante particular porque empezamos en Australia y entonces moviendo durante todo el día pasando por los diferentes usos horarios hasta que llegamos obviamente otra vez en círculo a terminar el día la idea es que la gente vaya participando dependiendo del uso horario en el que se encuentren y pues cada vez ha sido más popular cada año ha sido más popular y ha aumentado el número de participantes y los lenguajes también han cambiado ¿no? entonces ya no todos en inglés entonces ha sido un ejercicio bastante interesante también seguimos todavía negociando con el Instituto Nacional de Salud y con la Agencia Europea y la Agencia Japonesa de Investigación para ver si conseguimos fondos para continuar creciendo ¿no? y obviamente hemos formado pues el equipo que ya les dije la idea es que todo el que participe en este proyecto tiene que parquear su ego dejar su ego afuera afuera ¿no? quien no puede venir con ego todos estamos trabajando por un bien común la idea es somos un equipo somos diversos todo el mundo es bienvenido cada quien va a contribuir con su granito de arena a esta campaña esa es la idea y obviamente seguimos pues trabajando para buscar también avanzar esta campaña ¿no? y este es en general pues la organización como la tenemos en el momento estamos grupos de trabajo están los módulos ¿no? está el consejo científico obviamente el comité arriba que es el comité ejecutivo de toda la campaña solamente es algo bastante complejo pero pues ha crecido mucho y estamos muy muy contentos de de nuestro desarrollo hasta el momento entonces esta es la idea desde hasta donde queríamos llegar del 2020 al 2030 y realmente hemos conseguido casi todo lo que nos habíamos propuesto ya o lo hemos empezado o lo hemos completado de una manera récord entonces estamos bastante satisfechos con el progreso de la campaña hasta el momento esta fue la primera publicación en 2020 después de la después de la reunión del que les había comentado del océano azul entonces de manera publicar de lo que habíamos hecho en ese momento fue la primera publicación y en ese momento pues hemos tenido varias esta fue una reunión que tuvimos que fue muy importante con el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos que obviamente ellos patrocinaron la reunión era importante también que ellos supieran que teníamos esta campaña porque la idea es que eventualmente ellos puedan tener fondos o un tipo de ayuda económica hacia la campaña todavía no ha sucedido pero seguimos esperando que un día de estos llamen y nos den la buena noticia entonces estas fueron el resumen de la primera reunión con el Instituto Nacional de Salud ya hemos publicado tres más incluyendo una de pediatría que también fue una reunión aparte de adultos esto sería lo que se dan de las propagandas del Día Mundial del Coma empezamos en el 2021 llevamos en el 2024 entonces sigue creciendo y la idea es obviamente que el resumen es que ya hemos obtenido bastantes o hemos llevado a cabo bastantes actividades todos están invitados queremos que se unan a la campaña pueden visitar nuestra página en internet www.cuincoma.org o también pueden visitar también en Twitter mandar un mensaje o mandar por email y comunicarse con nosotros todos están invitados muchas gracias no sé si hay alguna pregunta Muchísimas gracias doctor Suárez hay una pregunta un par de preguntas ya para finalizar una es ¿cómo cree usted o cómo ve que la inteligencia artificial vaya a impactar el pronóstico y el manejo de los pacientes en coma? Buena pregunta ahora como todos estamos hablando de aprendizaje automático de inteligencia artificial hay que tener presente de que no es la panacea tampoco entonces yo mantengo mi mi escepticismo un poquito ahí a pesar de que estamos manejando el tema y estamos trabajándole hay que tener presentes de que eso depende de cómo organicemos nosotros los humanos no estamos normalmente en que el computador o el ordenador vaya a tener una vida propia todavía no hemos llegado allá donde sí nos puede ayudar muchísimo es en todo el análisis matemático y de grandes datos que obviamente eso sí lo puede manejar bastante bien un programa con aprendizaje automático eso que se ha ido y vamos a poder obtener pero obviamente todo depende de los datos que utilicemos si los datos son imperfectos obviamente los resultados van a ser imperfectos lo otro es que lo que tenemos hasta el momento todo ha sido retrospectivo estamos apenas empezando con el análisis prospectivo y lo que hemos aprendido es que lo que sabíamos de la manera retrospectiva muchas veces no se aplica muy bien al análisis prospectivo hay que cambiar el algoritmo hay que reajustarlo nos movemos de un centro a otro hay que volverlo a ajustar y una vez que podamos obtener una validez de esos algoritmos la siguiente sería hacer un ensayo clínico con distribución aleatorizada es decir un grupo de pacientes que se puedan manejar con ese manejo con aprendizaje automático y el otro con el manejo pues normal de seres humanos normales Muchísimas gracias doctor y otra otra pregunta existe como el dogma o la noción de que los pacientes con trauma con cepálico que están en coma relacionado con trauma con cepálico tienen un mejor pronóstico que el coma de otra etiología ¿qué piensa usted sobre esto? Yo creo que eso no está muy claro eso aún no está muy claro y lo que hemos descubierto ahora que no es necesariamente cierto por ejemplo muchos de esos pacientes que estudió ya en clase tenían hemorrhagia no tenían trauma cañano y muy claramente en cualquier otra institución de pronto hubieran tenido un resultado diferente porque de pronto la familia los médicos y el grupo clínico hubiera de pronto decidido destetar al paciente el ventilador por ejemplo sin saber si tenía o no tenía nivel de conciencia yo creo que apenas estamos empezando a conocer realmente quién es el que realmente tiene buen pronóstico y no otra de las desventajas es que muchos de los estudios que tenemos son realmente pequeños si consideramos por ejemplo un estudio de cardiología un estudio de gente antiplaquetaria de cardiología utilizan 30.000 pacientes y nosotros estamos todavía 500.000 pacientes realmente los números no son suficientes muchas veces utilizamos un grupo muy pequeño de centros en vez de utilizar 100 o 300 centros a nivel internacional para poder tener una validez mucho mejor de los datos Gracias doctor una pregunta del doctor Mejía ¿existen medicamentos o estrategias intervenciones actualmente que aceleren o faciliten despertar de un paciente en coma? Hay hasta el momento solamente un ensayo clínico que con buen poder que es la mantadina exacta el doctor Terán ahí que se tiene alguna evidencia la mantadina es la única medicación que hasta el momento se ha determinado en ensayo clínico con distribución aleatorizada que mejora en algo el nivel de conciencia del paciente obviamente que queremos hacerlo más allá de la mantadina en este momento los medicamentos que se están empezando a utilizar de manera temprana son no sé cómo se dice creo que es silocidina en español creo que se dice silocidina ¿no? que es prácticamente un derivado de viaje entonces pues yo creo que había que pegarme el viajecito al Baupés o al Amazonas y utilizar alguna de esas sustancias para tienen bastante en la gente psicodélico parece que de pronto pueden tener alguna aplicabilidad al paciente en comorabilidad desde el punto de vista de resonancia parece que sí ayuda a hacer que el paciente despierte o mejor el nivel de conciencia pero también está de una manera muy temprana creo que José Antonio también dice que ha podido tener una comparación clásica de los pronósticos en los pacientes atendidos no tenemos de pronto ahorita con el Compose José Antonio con el estudio Compose yo creo que vamos a poder tener mejores datos porque es exclusivo para pacientes con alteración del nivel de conciencia y ya se están incluyendo pacientes de diferentes países hasta ahora el país que más ha reclutado pacientes ha sido India pero tenemos ya pacientes de Latinoamérica pacientes de Canadá pacientes de Estados Unidos muchísimas gracias la estimulación del nervio mediano no tengo mucho conocimiento ahora en todo al respecto sí el nervio mediano y el nervio vago hay algunos estudios sobre esto también bueno creo que eso es todo lo que ha preguntado nuestra audiencia muchísimas gracias a todos al doctor Suárez especialmente muy interesante ahí arriba había colocado el link para la campaña curando el coma para quienes quieran participar o impedarse un poco más de qué se trata y pues espero nos sigan acompañando muchísimas gracias doctor Suárez y a todos muchas gracias a ustedes que estén bien muchas gracias doctores doctor Carrizosa coordinador del comité no siquiera dar unas palabras de cierre no muchas gracias profesor Suárez por acompañarnos tomarse este tiempo aquí con nosotros eventualmente solo un punto que a mucha gente le queda en duda sobre la forma de ingreso para poder participar también en el compost si esto está abierto o si como pueden simplemente atrás de la página estar pendientes para estas siguientes fases poderse unirse en sus respectivos centros y si esto requerirá IRB o procesos individuales de comités de investigación en cada uno de los centros que deseen participar pues doctor le cuento que el doctor ya se fue no sé si el doctor nos puede dar alguna pista al respecto no aquí el doctor Mejía nos está indicando que ya compost está cerrado pero bueno básicamente era para incentivarlos a invitarlos a que sigan la página esto está abierto en realidad para todos que podamos participar que podamos empezar a sumarnos son iniciativas internacionales muy grandes y nos hace falta a los latinoamericanos en realidad involucrarnos mucho más con esto creo que es el momento estamos fortaleciéndonos poco a poco como equipos verdaderamente multidisciplinarios pero estamos aún en pañales así que esto lo tenemos que seguir avanzando entre todos y bueno pues a ustedes también gracias por por estar por participarnos y dar felicitaciones tuvimos poco más de 210 asistentes en este primer webinar así que bueno seguiremos también avanzando con estas actividades académicas no a usted Jorge por el apoyo y a todos muchísimas gracias